Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes, o mejor dicho, quiero explicar a todos ustedes cuáles son los 7 niveles o las 7 etapas que como inversionistas muy probablemente todos o la mayoría de nosotros deberemos transitar para ir desde lo más básico en términos de resultados financieros hasta lo más sofisticado que son aquellos inversionistas que están en la cima de nuestra profesión y que por lo tanto han logrado los mejores resultados. Por favor presta mucha atención porque entendiendo cuáles son estos 7 niveles primero podremos comprender en qué nivel nos encontramos y segundo podremos comprender claramente qué es lo que nos hace falta, comprender, aprender e interiorizar para avanzar en nuestros resultados y para avanzar con paso firme hacia nuestros objetivos. Y el primer nivel que tengo que comentar es el siguiente, es de aquel que no tiene dinero, es el nivel más básico, es el de aquellas personas que no tienen dinero para invertir, no tienen ahorro, no tienen capacidad de ahorro, etcétera. Este tipo de personas, las personas que están en este primer escalón son aquellas que desde el punto de vista financiero no van para ninguna parte. Esto es muy importante, si tú te sientes identificado con este primer nivel ya sabes que tienes que comenzar a recorrer un camino porque desde el punto de vista financiero no vas para ninguna parte. El segundo escalón son para aquellos que son considerados como deudores. Deudores son aquellas personas que tienen en desorden sus finanzas personales, son aquellas personas que gastan más de lo que ingresan y que por lo tanto se tienen que endeudar para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, este es el tipo de personas que probablemente estaría dispuesta a tomar un crédito, a tomar una deuda para ir a la bolsa y arriesgarse invirtiendo. Este tipo, las personas que están en este segundo escalón, cuando toman este tipo de decisiones que son las más peligrosas, cuando se endeudan para invertir, este tipo de situación generalmente sale muy mal porque seguramente todavía no tienen lo que se necesita para tomar buenas decisiones en bolsa, probablemente pierden todo el dinero y ahora ya no tienen el dinero, no tienen las inversiones, tienen una mala experiencia y solamente quedaron con un crédito. Las personas que están en esta situación deberían hacer todo lo posible por pagar sus deudas antes de invertir y para comenzar a invertir deberían como mínimo pasar al tercer escalón y en ese sentido el tercer escalón pertenece a los ahorradores. Los ahorradores son aquellas personas que han desarrollado el hábito y la disciplina del ahorro, son aquellas personas que han comprendido que deben retener una parte de sus ingresos, una parte de sus salarios o una parte de sus beneficios para pagarse a ellos mismos primero. Y aunque el hábito del ahorro es fundamental, esto es vital, aunque esto es algo muy positivo, generalmente las personas que se quedan en la tercera etapa son las mismas personas que tienen miedo de asumir riesgos. Cuando las personas se quedan simplemente como ahorradoras, por una sencilla razón y es que les da miedo, les da miedo asumir riesgos, les da miedo invertir, etc. Cuando las personas se quedan estancadas en este tercer nivel, ellas lo que se quedan haciendo toda la vida es trabajando para el banco, es dejándoles sus ahorros al banco y el banco toma ese dinero para prestarlo y ganar interés, toma ese dinero para invertirlo y ganarse la valorización, toma ese dinero dinero para hacer negocios. Y a cambio, lo único que te pagan son bajísimas tasas de interés. Por lo tanto, esto no es un buen negocio. Ser ahorrador es bueno, pero tienes que pasar rápidamente al cuarto escalón. Y en el cuarto escalón tenemos a los inversionistas inteligentes. Los inversionistas inteligentes son aquellas personas que tienen educación tradicional, es decir, educación académica, probablemente son profesionales, pero que al mismo tiempo carecen de educación financiera. Los inversionistas inteligentes son aquellos que ya tienen algunas nociones de inversiones, pero que por contra carecen de mentalidad empresarial, de mentalidad para los negocios no comprenden de manera correcta cómo funciona la bolsa, cómo funciona la economía y cómo podrían identificar oportunidades, pero específicamente el tipo de oportunidades que les convendría a ellos, no a los demás, a ellos. Para poder comprender cuál es el tipo de inversiones que nos convienen a nosotros según nuestro perfil, para eso sí que necesitamos educación financiera y por lo tanto pasar al quinto nivel. Aquellos inversionistas que están en el quinto nivel y que se denominan como inversionistas de largo plazo, son inversionistas que invierten en ellos mismos, son inversionistas que comprenden el mundo de los negocios y el mundo de las inversiones, son inversionistas que comprenden las reglas del juego, es decir, las reglas del dinero y que al mismo tiempo son inversionistas a largo plazo. Y en el sexto nivel tenemos a los inversionistas sofisticados, por supuesto que ellos tienen educación financiera, por supuesto que ellos desayunan, almuerzan y cenan con inversiones, ellos saben cómo mover el dinero, cómo multiplicar el dinero, conocen las reglas del dinero, conocen cómo administrar el dinero, ellos saben cómo aplicar estrategias en el campo del trading y en el campo de las inversiones y por lo tanto este tipo de habilidades les permiten ser agresivos y asumir mayores riesgos. Y en el séptimo nivel tenemos a los capitalistas, ellos son expertos en finanzas y expertos en inversiones, ellos tienen múltiples inversiones, saben construir negocios, saben cómo administrar el dinero, ellos tienen por supuesto educación financiera, es el tipo de personas que crean empleos, construyen riqueza y saben cómo crear negocios, ellos están en la cima del crecimiento económico. Pues bien, ya conoces cuáles son los siete niveles de los inversionistas, entonces tenemos que hacernos algunas preguntas, en cuál nivel te encuentras, qué crees tú que te hace falta para subir hasta el siguiente nivel, cuál es el tipo de conocimiento, cuál es el tipo de educación o cuál es el tipo de experiencias a las que desde tu punto de vista tienes que exponerte para ir avanzando desde niveles básicos hasta niveles cada vez más complejos, esto lo tenemos que entender como los pasos que todos deberíamos esforzarnos por dar para avanzar financieramente, para lograr nuestras metas, nuestros objetivos, esto no se trata simplemente de inversiones, de hacer cosas cada vez más rentables o de hacer cada vez cosas más complejas o de ser millonarios, multimillonarios o muy inteligentes, esto de lo que se trata es de lograr la libertad financiera y para lograr la libertad financiera definitivamente te tendrás que convertir, tendrás que ir avanzando hacia convertirte en un ser humano cada vez más sofisticado, en un ser humano que a medida que avanza es capaz de resolver problemas cada vez más grandes, es capaz de servir a la sociedad cada vez con un mayor tamaño, con una mayor estructura, es capaz de ser creativo, de ser imaginativo, de convertirnos en el tipo de ser humano que convierte su vida en una escalera ascendente y no simplemente de aquellos que convierten su vida en un sofá, entonces escríbalo en los comentarios, en qué nivel te encuentras, qué crees tú que te hace falta para subir hasta el siguiente nivel y además escríbenos cuál es el escalón en el cual te gustaría estar o cuál crees tú que es el punto crítico o es el punto de inflexión, desde mi punto de vista el punto de inflexión es cuando nosotros nos convertimos en este, porque cuando llegamos a este nivel ya somos ahorradores, ya tenemos esta disciplina y esto es vital y además ya tenemos educación financiera y con este equipaje yo ya puedo avanzar fácilmente hasta el sexto lugar y hasta el séptimo lugar antes de despedirme recuerda que estamos en la promoción de navidad, si estos temas te interesan si para ti tienen algún valor o si tienen sentido y si además tú quieres avanzar en tu educación financiera muy probablemente la promoción de navidad es una gran oportunidad para ti sencillamente porque adquieres uno de nuestros productos de educación financiera que pueden ser algunos de nuestros seminarios de inversiones o algunos de nuestros productos VIP como la membresía Elite o como la membresía Gold o como nuestro programa de entrenamiento personal Summer Camp versión 2020 estamos en la promoción de navidad, adquieres un producto, te llevas otro gratis adquieres la mayor cantidad de conocimiento posible al tiempo que ahorras mucho dinero cuando inviertes en tu educación financiera si quieres que yo sea tu profesor, tu maestro y tu mentor la promoción de navidad es para ti encontrarás más detalles en un link debajo de este video me despido pero recuerda como siempre si este video te aporta valor, te abre la mente y te ayuda a tener una visión periférica acerca de cómo funciona el mundo y acerca de qué es lo que te hace falta para identificar oportunidades si hemos logrado este objetivo no lo olvides pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!